Buenas tardes, aquí seguimos en la cocina de Mami Nilda. Vamos a proseguir ahora con el video, con la receta de hoy día. Les mostré los ingredientes que voy a usar hoy, pero no les dije cómo iban a hacer los camarones. Se lo tenía ahora de sorpresa. Era una sorpresa media porque como quiera se lo voy a decir. Voy a hacer unos camarones empanados. Vamos a guisar estas habichuelas ahora, las albejas. Guisarlas, ya están blanditas, las puse en la noche y temprano la puse. Y vamos a preparar el sazón que va a llevar sofrita a la lenteja. Saben que ya tiene su pescadito por ahí. Vamos a ponerle su ajo ahora. Lo que sazón se puso de oregano y su vinagre de naranja. Y su sobrecito de bulantro y achogo. Siempre lo que cogen los peditos, nada más de oregano. Entonces, agitamos aquí el vinagre de naranja. Echamos un leve chorrito, no demasiado, porque no la ponga madrita. Porque es un poco concentrado. Aquí le ponemos un poco de limón y pimienta blanca. Por aquí, le ponemos un poquito de gallinita. Entonces, así, le agregamos el sobrecito de sazonación. Vamos a ponerle la estufa, el lado de sofreír. Ahora aquí tengo las calabazas, para ponerle un poco a las albejas. Y ahí las dos, se está congelando por ahí. Ahora aquí está la harina que voy a pasar los camarones. Entonces, vamos a esperar a que se caliente. Vamos a prender el otro lado. Venir aquí con los papeles como lo siento. Le quité el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Y le agregamos. Y le agregamos. Y ella, cucharita de salsa. En pata, la que yo uso. Siempre le digo que usen la que tenga en su mano o la que ustedes están acostumbrados a usar. Vamos. Quitando las calabacitas. Limpiándolas en el centro, siempre. Haciendo trocitos pequeños para que. Poniéndoselo al final a las habichuelas. Para que no se dé barato. Vamos. Ya tengo por aquí el sartén caliente. Vamos a vertirle un chorrito de aceite. Un chorrito. Solamente para sofreír. Y el sazón. Más dos cantidades. Tengo ahora el sazón de las habichuelas. Podemos por aquí picando la calabaza que va a llevar. Ya huyamos. Voy a usar las calabacitas lavaditas. Y para las calabacitas. Y para las calabacitas. Aquí tengo un poco de sazón. Licuado. Arice, cebolla, pimiento. Todo eso se incluye. Aquí licuado. Y va al complemento de las habichuelas que están. De las habichuelas. De las habichuelas. De las habichuelas que no tengan pedazos. Porque como va a ser empalizado. Se supone que tenga. Ingrediente adentro. Acabo. Y ahora. Y ahora. Y aquí malo a la piel. Ya se hace un poquito caralán. Alvejas. Para que se cocine mejor. Y ahora. Vamos a hirvir. Ponemos la calabacita ahora. Pechina para no medir. Por eso. Ponemos la calabacita. Y ahora. Ahora estoy continuando, sazonando los camarones. Paso rico. Siendo los camarones. Un chorrito de aceite para... Ustedes saben ya que los sabores comparten, como la herida le dice. Y ahora dejamos los camarones reposar un rato. Entonces, lo vamos a pasar por su harinita y lo vamos a hacer un poco triste. Vamos a dejar ahí. Vamos. Un rato. Un rato. Vamos a poner el sartén. Vamos a hacer las arequitas de yuca. Vamos a poner 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 las arequitas de yuca yuca. Pato la yuca. Se me cayó y se me cayó. La otra llena este hueco. Aquí, mantequilla, aquí, y sal, aquí, aquí, un parecido de sal, mantequilla sí le voy a poner ahora para que vean cuánta cantidad. Aquí, 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 aquí. Muy fácil pasar esta fruta de gluca. Como la hacemos así, mire, con fritas así, dejar así. y las comemos con aceite bien caliente que son muy ricas a nuestra familia le encanta las arepas de linda ya está solamente falta traerla entonces vamos a prender para que se empiece a calentar para quitar las aldejas cocinándose suavemente esta mami linda ya sabe como siempre debajo del agua mami linda se está cocinando con la sangre con la sangre con la sangre con la sangre miren así van a ir empalzando los camarones para que vieran y las comemos con la sangre y los camarones y las comemos con la sangre ya se esta cocinando, un poco mas que se ponga un poco mas espesa, y se le retira el fuego entonces, vamos con el proceso de que se caliente el aceite que quede bien su medio, que se pueden hacer bien Linda le va a mostrar ahora, lo que usted tiene que hacer para retirar de este lado, la saluzuela para no venir a tener mas espacio, por este lado Ustedes saben, como es la cosa la salipita ya ustedes saben como son como es que se frie, un aceite bien caliente y estamos estripeando los camaros a los frios todavía solo era una prueba yernos adept 4 5 6 3 5 5 6 6 vamos a esperar a que se caliente bien el aceite para enseñarle como lo voy a freír ya demostré como voy a hacer las como voy a hacer las las arequitas de juta 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 Y ya está. Ya les mostré, ya ustedes saben cómo seguir el proceso de los camaroncitos empanados, dejarlo que se pongan aquí pillando al lado y retirarlo. Ponerlo en una servilleta para que se curra si tiene algún poquito de sal. Así es que mi gente, este video continúa para mostrarles mi plato de hoy día. Bye bye.